Quiero aprovechar el medio que siempre durante todo el año me permitieron estar con todos los clientes y los amigos. Gracias a Rosana y a Willy para desearle a todos ellos y sin nombrar para no olvidarme de nadie, un muy feliz año nuevo con salud y prosperidad para todos.